No soy guerrillera, soy minguera y marcho por la vida. Soy estudiante, soy minguera, no soy terrorista y marcho por la educación. Yo no soy guerrillera, yo soy estudiante indígena, lucho por mis derechos y por la educación. Soy cocan y marcho por la paz. Soy minguera, no soy guerrillera y marcho por la paz. No soy guerrillero, soy minguero y marcho por la paz. No soy guerrillero, soy un campesino, lucho por mi vida. Soy minguero, no guerrillero y marcho por la tierra. Yo no soy guerrillero, yo soy minguero y marcho por la vida, por la democracia, por el territorio y por la paz. Para que mi pueblo como yo logre aprender del amor del bosque y su canción. Jardín de luz, mi libertad, tierra mi gente, por ti a luchar.